El Fútbol Argentino El Fútbol Argentino Un hombre de gran conocimiento Y por supuesto que a mi me dolió mucho Como a la mayoría de La gente de fútbol Que bueno Lamentamos mucho la pérdida de Don Julio Lo venimos a despedir junto con El presidente de Banfield Y otros hombres y mujeres del deporte En el caso mio particular Yo vengo a despedir a un amigo A una persona que quiero mucho A él, a su familia, a todos Realmente me llamó mucho la atención Porque lo vi muy bien en el mundial Muy bien, estaba muy feliz Muy contento Sí, estuve en el mundial con él Estaba fenómeno, contento con Argentina Con la selección, con todo Estaba pasando un gran momento ¿Qué significó para el fútbol, Grondona? Un grande, un grande, sin ninguna duda Un grande, no tuve la suerte de tenerlo Como dirigente, pero según la opinión De todos que fue realmente un gigante Me parece que ha sido un hombre importante Para el fútbol Un hombre que yo, personalmente Como muchos lo hemos respetado siempre Y bueno, venimos a cumplir con nuestra obligación De persona, ¿no? A despedir los restos de esta persona Que durante tanto tiempo Estuvo al frente de la AFA, ¿no? Yo pienso y quiero dejar como reflexión Importante en este momento Porque ha partido, insisto El dirigente más importante De la historia del fútbol argentino Que Grondona, que Grondona hubo Y hay uno solo Con lo cual hoy El fútbol argentino Tiene que pensar que se tiene que organizar De otra manera Que tiene que profesionalizarse Que tiene que organizarse Con un esquema de conducción plural En el cual todas las decisiones No pueden pasar por una persona Y que tiene que rever también El tema de las reelecciones indefinidas Porque la rotación tiene un valor Como yo la puse en Boca Juniors También la tiene que tener La Asociación del Fútbol Argentino Entonces espero que los dirigentes Del fútbol argentino En algo que es una pasión Para todos nosotros Asuman la responsabilidad De reemplazar Como se debe Con dignidad A este dirigente tan importante Que hemos tenido En un esquema más plural Y más profesional